nos encontramos con marbella marbella cómo estás bien bien bueno me alegro me alegro hace poco te miré que estabas en el río que bueno que de verdad un duchazo ahorita en ese río está fresquecísima el agua ajá y cada vez que uno quiere solamente tiene que bajar si ahí no se paga por la piscina hay que pagar por baño en una piscina si quiere ir aún hay que pagar si marbe que tal que me contas nada contaba yo estoy como la pasada te pregunté sobre aquel muchacho que si era tu novio porque te recordas que te hablé del proyecto que tenía un matrimonio de ayudarlos hasta formarlos en la profesión que quisieran pero a los dos qué pasó qué pasó con ese noviazgo como no violencia no se permite está bueno la violencia no 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 la vayas a permitir nunca me quise levantar la mano un día está bueno mejor mejor sanear por la parte sana sí correcto cortar por lo sano dicen los médicos entonces está solterita marbella marbella pero lo bueno lo bueno tuyo es de que sabe verdad los oficios de la cocina mira que cuando cuando uno se enamora le dicen bueno ya sabes trabajar le dicen a uno de varón y a la muchacha le dicen y ya sabes lavar ya sabe hacer tortilla que dice marbella que responde yo sé hacer de todo gracias a dios nadie nadie me humilla verdad porque hay muchachas de mi edad que no pueden cocinar cierto tú te dejan en esa cocina tú resuelves todo sí todo tipo de nadie me va a decir no puedes hacer esto y esto que bueno excelente marbella eso eso es bueno es una carta de presentación entonces y qué tal cómo están los planes la vez pasada me decía que no te casabas que querías estudiar seguir todavía esos planes de estudio como está la cosa quiero estudiar para seguir mis metas pero qué estudio quiere llevar a cabo o sea hasta ahorita cómo estamos en qué nivel te has quedado en sexto grado a tener que ir a colegio ahora tienes que ir al colegio al plan básico ahora es el para como que le llaman el btp para que era técnico bueno no sé el caso es de que tienes que ir al colegio pero ya tienes cuántos añitos 15 15 15 15 no tienes más ya bueno bueno pues estás la verdad que en la flor de la juventud estás en la flor de la juventud ella es de marbella marbe entonces mira vamos a vamos a estar platicando vamos a estar platicando vamos a ver si se da una comunicación en la parte de que te quieren apoyar en tu proyecto de estudio porque la vez pasada que te conté de ese plan pues la verdad que no hacía mucho me habían dicho sobre ese tema y ahora pues la verdad que ya pasó un buen tiempo no sé si haya todavía esa oportunidad de de darte pues ese ese como te digo ese palancazo verdad ese respaldo a tus proyectos porque si la verdad que está está bien estás en la edad de la de la adolescencia verdad 15 años cuando lo cumpliste voy a cumplir 16 abajo ya los cumpliste los 15 vas por los 16 si no te lo han celebrado los 15 entonces o te lo deberá celebrar no en el mes de las flores bueno bueno muy bien entonces vamos a vamos a estar así entonces marbella luego seguiremos que conversando para conocer verdad más de ti en otra oportunidad de acuerdo ándele pues saludos dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes